¡Fuelo! ¡Junte y narco! ¡Fuelo, narco! ¡Eso! ¡Bailale tío! ¡Gracias! 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 ¡Los amigos Mar! ¡Los están Milón de Escambo! ¡Los están! ¡Vamos! ¡Vamos letras! ¡Vamos! ¡Bien todos! ¡Con cariño! ¡Fue a vos! ¡Los amigos Mar! ¡Al barrio de Juana! ¡Fue! ¡Fue a vos! ¡¡Viva! ¡Y a todos! ¡Dos tenemos que ser! ¡Ven todos! ¡Ven nuevos! ¡Ven nuevos! ¡Ven nuevos! ¡Ven buenos! ¡Eso! ¡Acepte un lado! ¡Vuelve! ¡Vuelve y chaco! ¡Vuelve y chaco! ¡Vuelve y chaco! ¡Vuelve y chaco! ¡Eso! ¡Vuelve y chaco! ¡Vuelve y chaco! ¡Vuelve y chaco! ¡Que vengan maestros! ¡Aleluya! ¡Vuelve y chaco! ¡Vuelve y chaco! ¡Eso! ¡Para sobre el coupleañero! ¡Ja! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aguante el cumpleaños! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Vamos! 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 Sonora! ¡Vamos! ¡No, Norma, carajos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aplausos a los bailarines! ¡Está cortado! ¡Bien por los músicos! ¡Para sacarse el sombrero! ¡Bueno! ¡Qué bien lo que dice don Juancito! ¡Qué fiasquiento! ¡No! ¡Aca le está un montón a lo contrario! ¡Que se acudan a los amarrados!